A través de un operativo implementado la madrugada de este martes, la Procuraduría de Justicia del Estado detuvo a cuatro ex empleados de la Auditoría Superior de Michoacán que mantenían una protesta tras haber sido despedidos hace meses. Los agentes policiales desmantelaron el campamento de los manifestantes contra quienes obran denuncias penales por despojo, daños en las cosas y resistencia al desalojo. Como a las cinco de la mañana, 5.15, nos hablaron los compañeros para decirnos que estaban siendo desalojados. Nosotros, algunos de los compañeros que vimos más cerca, acudimos aquí a las instalaciones, anduvimos preguntando en barandilla, vinimos aquí, nos dijeron que no estaban en ningún lado. Los trabajadores despedidos se dijeron sorprendidos de esta acción, pues los 69 que fueron cesados en enero pasado mantenían diálogo con los diputados locales. La mesa de negociación iba avanzando muy bien, como ustedes lo vieron, pero pues ahora con esto no sabemos cómo vamos a seguir con la mesa de diálogo. Por otro lado, pues también ahorita vamos a ponernos de acuerdo para ver la forma de sacar a los compañeros, que es lo que más nos surge. Los detenidos son José Manuel Sánchez Rangel, Nicolás Ballesteros, Julio César Rodríguez, Maciel y Jaime Romero. El delito que nos están, que les están incautando a ellos es el despojo y, ¿cómo se llama? Y daño a las cosas, resistencia al desalojo, cosa que no es cierta, oiga, llegaron, no sé, muchos elementos para cuatro personas que estaban en ese momento, no se me hace justo que se hayan puesto resistencia. Según versiones, los detenidos podrían enfrentar su proceso jurídico en libertad bajo fianza, aunque aún no se define su situación legal. Con información de Fátima Paz, Informa, Cuasar TV.